Voy a presentar al concreciante que hace la presentación inaugural, bueno, ya ha dicho alguna palabra Miguel, todos lo conocéis. Ha tenido muchas responsabilidades de alto nivel, desde Secretario de Estado de Economía y Comercio en los gobiernos de Felipe González, en los primeros años de los gobiernos de Felipe González, hasta ser gobernador del Banco de España. Entonces, yo quiero especialmente agradecerte, Miguel Ángel, por tu presencia aquí, porque me parece que es un acto, pero que valiente. Y no solamente por tu presencia, sino porque estás aquí, no es porque seas gobernador del Banco de España, que también. Pero, en el mes de abril, si no me equivoco, sí, abril del año 2018, Miguel Ángel publicó, que supongo que no había sido así todos, un artículo del país, titulado un dinero revolucionario que fue, cayó como un terremoto, digamos, en todo el entorno económico-financiero, en el cual expone, hace una reflexión sobre, pues un poco también lo que estamos viendo aquí, en el fondo nosotros estamos haciendo una reflexión sobre el dinero, sobre la economía, sobre las finanzas, porque vemos que hay algo que no funciona y queremos introducir elementos nuevos. Y, entonces, a mí me parece que es muy interesante que el grupo de maneras sociales, que quizás estamos muchas veces empeñados en sacar adelante nuestros proyectos y estamos en nuestro pequeño cubículo y demás, abramos los oídos y las orejas a opiniones distintas de gente que viene de otros ámbitos. Eso es lo que también hemos intentado que se presente en el encuentro. Y, entonces, Miguel Ángel hace una propuesta, podremos estar no de acuerdo, pero creo que tenemos que escucharla, porque es, en cuanto a vista, bastante interesante. Entonces, pues, os pido un aplauso para él, también para vosotros, porque creo que vamos a dar un salto, a abrirnos al mundo, visibilizarnos, subir el nivel de discusión y debate, elevarlo a ver si conseguimos que se lleve a la agenda política de los partidos políticos. Y, bueno, entre todos lo que vamos a conseguir. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado y gracias a ustedes, vosotros, como decía mi madre, que era sevillana, a ustedes, vosotros, por venir aquí y hablar, porque lo que vamos a hacer es, durante este rato, pues yo voy a exponer un poco todas las ideas que habráis sobre esta idea de un dinero que no sea frágil y podemos luego abrir un turno de preguntas y charlar. ¿Por qué esto? Por cierto, que lo de valientes yo no lo entiendo, no sé qué peligro hay, porque yo no... Debería haberme enterado, porque yo os voy a contar un poco cosas que he leído, además, no son propuestas mías, son de mucha gente, gente muy interesante, pero no tengo sensación de hacer algo valiente, sinceramente. Pero, bueno, vamos a empezar. ¿Por qué hablamos y por qué se está empezando a hablar desde hace cuatro o cinco años, sobre todo, de fórmulas de acabar con la fragilidad del dinero bancario? Esta es la idea esencial. Dinero bancario es frágil y no podríamos tener un dinero seguro. ¿Por qué? Por la crisis. Es decir, hemos tenido una crisis monstruosa, brutal, que se ha llevado casi una generación por delante, porque sobre todo ha afectado a los jóvenes, los mayores de 65 años es el único grupo que no ha caído de renta, pero los jóvenes y los niños en hogares con baja renta. Esto ha sido brutal, ¿no? Desde todos los puntos de vista, y yo en general arranco recordando lo de la crisis, porque si hablamos de estas cosas es por la crisis. Y la crisis ha sido la segunda en 80 años, en el mundo occidental, hubo otra en los años 30, monstruosa también. Aquella peor, esta se ha lidiado o más, aquella PIB lleva a caer 25%, y las reacciones en contra del sistema de economía-mercado y democracia liberal, que se produjeron entonces fueron mucho más nefastas que las de ahora. Ahora hemos visto reacciones de nacionalismos de todo tipo, populismos y tal, pero mucho más moderados que el comunismo y el fascismo y el nazismo, que fueron hijos de aquella otra crisis que fue mucho más brutal. Esta también, esta también se ha puesto en duda la democracia liberal y la economía-mercado, que es lo que, bueno, con lo que hemos vivido una serie de tiempo, y los que somos o socialdemócratas o liberales de izquierdas, pensamos que es el menos malo de los sistemas, le diría Churchill. No es que sea una maravilla, pero ha permitido realmente en los últimos 50 años avances importantísimos de reducción de pobreza, de hambre, y esto está ahora haciendo un poco de grietas. Digo que es importante darse cuenta que las crisis son realmente ganinas, porque una de las cosas que veo en España es que se usa mucho el tema del dinero que se han dado los bancos, para que no caigan, y por tanto al no caer poder sujetar el sistema. 40.000 millones de euros, más o menos en España, 50.000. Y es verdad que es un tema importante, es un tema que es una cantidad de dinero que no se podrá utilizar para sanidad, ni educación, ni tal, y que habrá que pagar, porque además, como no lo tiene el Estado español, se han deudado, o sea, que habrá que pagarlo en los próximos años. Pero yo cuento siempre que indignarse por eso me parece algo que no es suficiente, es una indignación insuficiente. ¿Por qué? Porque el coste, aunque sea presupuestario, la crisis es mucho mayor. Es decir, la crisis, los efectos macroeconómicos de la crisis llevan a que la caída de ingresos sea brutal y se abren unos déficits enormes que llevan a un aumento de deuda enorme. El aumento de deuda desde que empezó la crisis hasta ahora han sido no 40.000 millones de euros, sino 600.000 millones de euros. Por tanto, 40.000 millones es como una botita al lado de lo que nos ha costado la crisis. Y si vemos luego los efectos macro en pérdidas de empleo y tal, todavía no tenemos en España el número de trabajadores que estaban trabajando cuando el limón flores cae. O sea, y han pasado 10 años, o sea, que el coste es brutal, la desigualdad, etc. Entonces, todo esto, bueno, ¿por qué viene? Pues viene fundamentalmente, y esta es la idea, de que el sistema bancario es muy frágil, el dinero bancario es muy frágil. Y la idea es muy simple. El dinero que uno pudiera tener en una cuenta del Banco Central, del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra, que es un dinero que como no está invertido en nada, está ahí sin más, uno lo puede recuperar en cualquier momento. El dinero en un banco está invertido, está prestado, y mientras todo va bien, no hay ningún problema. Se devuelve el dinero, se devuelve ese dinero, el Banco para sus beneficios, para sus empleados, etc. El problema es cuando esto no surge, no pasa así. Entonces, en ese momento, en ese momento el Banco quebraría, pero no quebra. No quebra, ¿por qué? Porque los Estados correctamente prefieren gastarse 40.000 millones antes de que quiera el sistema bancario, porque, claro, si quiera el sistema bancario, que no llega a quebrar nunca, porque se le ayuda, pues inmediatamente se colapsa la economía, y entonces las caídas, como sucedió en su día, del PIB y de producción, pues pueden ser del 20, del 30%, los desempleos monstruosos, no lo están. Entonces, al final, el Estado hace bien, en mi opinión, tratando de que esto no se derrumbe. Y, por tanto, el sistema tiene una lógica que lleva a que, periódicamente, los bancos van a quebrar, y periódicamente, y sensatamente, en mi opinión, los Estados ayudan, porque como no ayuden, el descalabro es monstruoso, ¿no? Y entonces esto ha llevado a lo largo del siglo pasado a ir cada vez protegiendo más los bancos, tratando de asegurarlos, puesto que el dinero es frágil, y entonces montar muchas instituciones importantes, asegurar los depósitos, montar bancos centrales para que, si los bancos tienen problema de liquidez, darles liquidez, ¿no? Bueno, en el Banco Central Europeo, yo estuve sentado en el Consejo de Gobierno, hubo un momento en que metimos 700.000 millones de euros, o sea, no son cantidades de risa, ¿no? Porque, si no, los bancos europeos, pues hubieran dado un problema importante, ¿no? Entonces, el dinero es frágil, pero a la vez que es un dinero asegurado, es decir, el Estado está continuamente protegiendo a los bancos para que ganen dinero, porque si los bancos no ganan dinero y quebran, lo pagamos todos, y por tanto es el sector más intervenido y regulado de todos los sectores económicos. Hoy el país me publica un artículo sobre esto, si pincháis en la web un artículo que se llama La reforma estructural de la banca, ¿no? Donde un poco cuento esto, es decir, por qué las reformas estructurales que hemos hecho en la economía a lo largo de estos 50 años en España y en todos los países han sido muy, muy beneficiosas. Si miramos las reformas de mercado de trabajo, por ejemplo, de los nórdicos, pues han permitido que tengan tasas de paro muy bajas y que tengan salarios más altos, ¿no? Todo el sistema que han hecho ellos de flexibilidad, ¿no? Que desgraciadamente en otros países como el nuestro, pues no nos hemos atrevido a hacerlo o no hemos podido hacerlo, ¿no? Seguimos con tasas de paro altísimas y salarios bajos, ¿no? Pero las telecomunicaciones, toda la liberalización de las telecomunicaciones ha permitido, pues lo que hoy tenemos, no hubiéramos tenido los smartphones ni si no hubiéramos metido este tema, ¿no? La propia globalización del comercio internacional que ha tenido efectos negativos en determinados segmentos, en trabajadores industriales, etcétera, desde el punto de vista global, pues ha acabado con las hambres en China y todo esto ha sido un esquema de liberalizar sectores y a la vez proteger a la gente, que son las reformas estructurales. Y curiosamente, la reforma estructural de la banca no se ha hecho, al revés, cada vez es un sector más protegido, menos liberalizado, al cual no se aplican las leyes de competencia, etcétera. Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, porque es que si no esto cae. Es decir, que mientras no haya una alternativa al dinero bancario, pues lo único que nos queda es proteger a los bancos, ayudarles y tal. Pero, ¿qué ha sucedido en los últimos años? Aunque la idea es vieja y viene ya del siglo XIX y de los años 30, la idea de, si tenemos un dinero seguro, todo el mercado de préstamos y los servicios de pago pueden liberalizarse sin problema, porque entonces, si una empresa cae, pues otra vendrá, como sucede en cualquier sector de la economía, en el comercio textil. Ahora, en Estados Unidos están cayendo empresas de comercio textil tipo Zara, tipo de esto y tal, pero pues cada mes casi 6 o 7 y tal, y no pasa nada, ¿por qué? Porque la gente está yéndose a Internet, entonces va cambiando todo y tal. Pero, en la banca eso no se puede tolerar. En la banca no se puede tolerar. O sea, hay sistemas de resolución especiales, no hay sistemas de quiebra aplicables, etc. Entonces, es todo un mundo donde solo es posible. Y esto del dinero, que yo llamo seguro, llamo seguro porque hay muchas propuestas. Está la que has mencionado tú, de dinero positivo, hay otras muchas. Ahora, en Europa se habla de, siempre con un acrónimo en inglés, de CBDC, que es Central Bank Digital Candidates, monedas digitales emitidas por los bancos centrales, en vez de por los bancos privados. En definitiva, más sencillamente, que uno tiene las cuentas en el banco central, en vez de tenerlas en un banco privado, y por tanto, un dinero seguro. Curiosamente, los únicos que ahora están autorizados a tener cuentas en el banco central son los bancos. Los bancos sí pueden tener cuentas. Cuando hay problemas que ven, normalmente los bancos se prestan unos a otros, pero cuando hay problemas de duda y tal, cogen y colocan el dinero en su cuenta. Los ciudadanos no pueden hacerlo. Y la idea de este dinero seguro es que el dinero sea. De la misma forma que es ahora el dinero en billetes. El dinero en billetes es lo único que es dinero público. Es lo único que es un dinero creado por el banco central. Y el dinero en billetes resulta que no puede perder valor, como el dinero bancario no es frágil, sino que uno, si tiene 50 euros, tiene 50 euros siempre. Y ahí está, ¿no? Esto en el pasado no era así, porque en el pasado, en el siglo XIX, los bancos privados también emitían dinero y emitían sus billetes y decían, yo le pagaré al portador de esto 5 libras. ¿Qué pasaba? Que no podía hacerlo, como sucede ahora, si le fallan las inversiones, y no podía pagar. Y en el siglo XIX se dieron cuenta, pensando que el dinero más importante que era entonces era el papel, prohibieron a los bancos privados emitir dinero y que todo el dinero lo imprimiera y lo hiciera el sector público. Y curiosamente, fue una situación como la que ahora estamos viviendo con el dinero anotación, el dinero en cuentas, el dinero digital, que ahora es el más importante, porque el 97% del dinero es digital y realmente físico es muy poco. Pero la polémica aquella fue muy curiosa también, porque entonces decíamos, bueno, ¿y cómo el banco central va a tener que emitir todo el dinero? Porque es muy difícil pensar que si el dinero lo emitían los bancos privados, ¿cómo de repente todo el dinero, papel, lo va a hacer el banco público? Y esta es un poco la idea del dinero seguro. Ahora, que el dinero digital va a ser burrido. ¿Y qué van a hacer los bancos y el resto del sistema financiero? Ocuparse de dar préstamos, pedir a los ciudadanos dinero para dar préstamos, dar servicios de pago, el banco central no tendrá que hacer servicios de pago en absoluto, sino que cada ciudadano tendrá y elegirá un banco, otra entidad, un PayPal, un no sé qué, para manejar su dinero. El banco, lo único que hace es como un registrador de un registro, sin más, no tiene que hacer absolutamente nada. Bueno, esta idea, la ventaja que tiene es que acaba con las tesis bancarias y eso no está malo. ¿Acaba con todas las tesis financieras? No. Las tesis financieras, en el momento en que uno toma riesgo, la posibilidad de crisis y fracaso existe. Y ahora, en todo el sistema financiero no bancario, pues hay cantidad de crisis todos los días en la bolsa. La bolsa puede caer, en el año 87, en Estados Unidos cayó el 25%. Las pérdidas para quien estaba en bolsa son monstruosas, pero el Estado no paga esas pérdidas, porque el sistema está liberalizado, uno, compra acciones si quiere, uno, con fracciones, que se bajan de valor, pero no va al Estado y dice, oiga, es que ha caído la bolsa y me da, o los hedge funds, o los fondos de inversión, uno mete dinero en los fondos de inversión, con mi inversión, vale, 5.000 euros tengo en un fondo de inversión y de repente ahí no sé qué pasa a ser 4.000 y bueno, pues uno puede perder cantidades enormes de sus ahorros, pero no va al Estado y le dice, oye, yo quiero dinero de todos los contribuyentes para que tú me ayudes. En cambio, esto sucede con los bancos. Con los bancos son las únicas instituciones que si fracasan, los contribuyentes lo pagan. Por tanto, iríamos a un sistema en el cual todo el mundo puede hacer lo que quiera en el sistema financiero, pero los contribuyentes no pagan y el sistema no colapsa porque no está ligado el dinero al fracaso en el sistema financiero, que es lo que sucede ahora con los fondos de inversión, con la bolsa, etc., que están desconectados del dinero mientras que si un banco fracasa, el dinero fracasa y nos quedamos absolutamente sin poder. Por eso, es esta obsesión de proteger y de intervenir. Además de eso, hay toda una legislación en la que yo colaboraba porque yo estaba en el Financial Stability Board nada más acabar la crisis de aumentar la regulación bancaria, decirles lo que tienen que hacer, cómo tienen que pagar los empleados, qué cantidad de capital tienen que poner, qué cantidad de liquidez y tal. ¿Por qué? Porque dan miedo. Los bancos dan miedo. El banco, en definitiva, es una cosa que es muy útil, pero es como la producción de electricidad, pues la energía nuclear es muy útil, es carísima, por cierto, porque no tienen en cuenta los subsidios implícitos, pero cuando hay un accidente cuesta un montón y los bancos se parecen un poco a eso. Es una cosa muy útil, pero el problema y eso en otros sectores de la vida, pues a principios del siglo pasado, pues empezó a surgir el cepelín, que era una especie de globo enorme donde la gente viajaba, pero aquello se quemaba y la gente lo dejó y usó otras cosas. Entonces, los bancos son muy útiles y han sido muy útiles, son instituciones muy útiles, pero son muy frágiles. Y por otro lado, también impiden que entren otras personas, otras empresas a competir. Y esto es otra función también muy mala, porque tú impides que lo que está haciendo ahora posible Internet en compra de billetes, reservas hoteleras, etcétera, todo este mundo del peer-to-peer que ha organizado Internet, en la banca no se puede, porque cómo vas a competir con alguien que tiene, yo conozco a gente que tiene plataformas, en España, yo creo que hay muy pocas, pero por ahí fuera hay bastantes y hacen cantidades muy grandes, 22.000 millones de libras, pero que son ridículas al lado de lo que hacen los bancos y sobre todo porque es que competir con un banco, claro, estas plataformas tienen que pedirte a ti el dinero para prestar, mientras que los bancos tienen dinero gratis, digamos, y además asegurado por el Estado, entonces es imposible entrar en eso. Por lo cual, frenas la innovación, frenas la posibilidad de que el mercado de préstamos y de servicios de pago funcione. Entonces, insisto, no es la panacea, seguirá habiendo crisis bancarias, pero lo importante no es que las crisis se acaben, sino que no las pague el contribuyente, número uno, y que no pongan en riesgo el sistema de pagos. Y entonces, pues sí, habrá crisis donde habrá quien pierda, pero perderán los que han estado en esas operaciones. El que ha decidido comprar un fondo de inversión pierde, el que ha decidido comprar una acción pierde. En el caso del banco, yo no he entrado en ninguna operación, ni he metido dinero en las cajas, ni no sé qué y tal, y de repente tengo que pagar 40 millones. Por lo tanto, hay una quiebra de funcionamiento clave del mercado y es que cada uno es responsable de las decisiones que se toman. Entonces, si el responsable no es el otro, ¿no? Y no sé, así como presentación no se me ocurre nada más. Esto es algo que ahora está empezando a estudiarse seriamente, incluso los bancos centrales como el Banco de Canadá o el Banco de Suecia, el Banco de Inglaterra, está estudiándolo y están empezando a sacar papeles. Están empezando a descubrir, además, que por ejemplo hay cosas muy buenas en este modelo y es que la política monetaria es mucho más efectiva. Uno de los problemas que hemos tenido ahora en la crisis es que, tenemos la crisis, ¿no? Hay dos problemas del dinero creado por los bancos que se ve que es mucho peor que si el dinero fuera creado fuera público, fuera creado por el Banco Central. Uno es las burbujas. Claro, el banco, los bancos solo crean dinero cuando dan crédito. Es decir, que el banco solo crea dinero para generar una deuda. Con lo cual, la vocación de un banco es generar la mayor deuda posible. Es lógico, como un zapatero puede vender más zapatos. O sea, que esto no, no que sean malos, es que es un poco. A partir de que la deuda puede utilizarse para invertir, para hacer cosas muy buenas y tal, o puede utilizarse para especular o para, en la burbuja americana, solo el 15% se utilizó para inversión. El resto fue especulación de activos reales y financieros. Y entonces, bueno, pues ahí hay un problema porque es que las crisis sobre todo bancarias son una burbuja enorme donde todo el mundo va aumentando la deuda, eso aumenta la demanda, cada vez todo el mundo está mejor, no se están dando cuenta que no está aumentando porque está aumentando la producción, sino por el crédito que está metiendo más demanda. Entonces España va bien, España va bien o lo que sea, o el país donde estés, y todo el mundo ha encantado, esto es fantástico y tal, y el problema es que llega un momento en que empieza a haber problemas de pagar esa deuda, los bancos cierran y entonces viene el otro trozo de la crisis, el peor es el de la burbuja porque si no hubiera acumulación de crédito y de deuda espectacular, normalmente no tendría por qué haber crisis, o sea, la gente le preocupa mucho la crisis cuando aparece, pero al final el problema ha surgido antes, ¿no? Es como el infarto, sí, pues el infarto hay que arreglarlo y hay que operarle y hay que no sé qué, pero si usted hubiera hecho ejercicio, hubiera comido bien, no hubiera fumado, no hubiera no sé qué, pues resulta que las posibilidades de que haya eso son mucho menores, ¿no? Pero eso siempre no se ve, se ve solo al final el tema, ¿no? Y la segunda parte que es muy interesante es cómo salimos de esto, con un montón de gente endeudada, cómo conseguimos que la economía se recupere. Y entonces, como los bancos solo pueden crear dinero, una forma de salir de esto es la política monetaria, la que ha sido siempre, yo meto dinero, entonces la gente puede demandar, puede empezar a funcionar la economía y tal, pero como ahora el sistema no lo puede hacer el Banco Central, sino que tienen que hacerlo los bancos creando dinero, solo pueden hacerlo creando deudas, pero claro, la gente dice, no, yo te doy 100.000 euros y tal, y dice, pero si es que estoy hasta aquí, entonces, ¿qué pasa? Que tarda enormemente la economía en recuperarse, mientras que la política monetaria de este sistema es mucho más eficaz. Esto ha habido ahora un parlamentario español del Sol en el Parlamento Europeo, que es Jonás Fernández, ha hecho una pregunta diciendo, ¿están ustedes estudiando este dinero al Banco Central Europeo? La respuesta es muy interesante, yo la comento, yo tengo un blog sobre esto al que no le aburra mucho, puede pinchar dinero seguro, ahí hay un blog que yo comento estas cosas, pero está muy curiosa porque la respuesta del Banco Central Europeo dice, no, no vamos a hacer de momento esto, no tenemos planes de introducir y da dos razones absurdas, pero en cambio la respuesta sí reconoce dos cosas, uno, que este sistema evidentemente aumenta la estabilidad y que mejora la política monetaria porque como el dinero llega antes a la gente, en vez de dar la vuelta a través de compras de activos financieros, etc., es mucho más inmediato y entonces la salida de una recesión puede ser mucho más rápida. En fin, yo de esto no sabía nada, hasta hace cuatro años que empecé a leer, yo no tengo ninguna propuesta pero me parece que hay gente que está escribiendo sobre esto muy interesante y es lo que vengo haciendo los últimos cuatro años en unos seminarios que tengo en alguna universidad y estoy encantado de compartirlo con ustedes vosotros. Gracias. Y yo los saludo y puede ser también o no también en términos de la interpretación y sobre todo de los detalles que faltan que vamos a concretar. En el momento de la emisión monetaria que hemos tenido he comentado que había posibilidades que había a través de la mesa y la mesa del Parlamento y que no sería solo bueno, digamos que no sería la más monetaria de los fans sino que había posibilidades de que había que incluso producir los ciudadanos y los tragos en general creo que la propuesta en sí puede funcionar perfectamente pero digamos entendiendo de cómo se configuren estos pequeños detalles y por eso está en lista de donde están los detalles o sea creo que realmente sería muy importante que esos detalles se pudieran movilizar más. Otra pregunta que sería ¿cuántas actividades se pueden pagar esta generada a implementarse? ¿si no se diga? y detalles sobre este tipo de implementación por ejemplo la posibilidad de ir en solitario con ese tipo de propuesta porque me da la sensación de que esto tendría que ser algo mal tiempo no lo sé como lo eres tú pero esto me gustaría saber por qué y luego otra cosa digamos más coso-cazo una cosa intermedia en el centro de mil lanteras igual sería por ejemplo una de las cosas que ha salido de la directura que es el pago que hace que digamos intentando la industria europea crear acercos de chacar a los bancos ante las actividades para los problemas y servicios de pago para que haya digamos otros mecanismos de pago en el mercado no sean solo los bancos ¿no? lo cual me parece muy bien pero el problema es que estas entidades tienen que tener cuenta en el pago es decir aquellas entidades a las que ya hacen la competencia entonces esta dependencia en algunos países como la Unidad Terra ya se está planteando que tendrían igual que tener estas entidades de pago una punta de capacidad de tener una punta de pago central como mínimo si no podemos todos los demás como mínimo estas entidades que se suponen que no tengan que depender de ellos para tener una punta y que son todos los fondos bueno para acceder a la licitación de fondos a la lista que es al final totalmente es una necesidad para poder operar y luego si hay una pregunta general que es si has estudiado un poco como cambiaría la definición de los recursos y la extinción o sea la posigualdad en la extinción de la renta del patrimonio digamos cuáles serían los efectos en cuanto digamos derivados del cambio y ya por último o sea desde mi punto de vista es que vamos a centrar para llevar esto a cabo bien sobre todo en la perspectiva de la emisión monetaria también cara a que la desigualdad en la renta y en el patrimonio no sea no sé los de el encaje como está teniendo hasta ahora y creo que sería que el banco central hubiera algo que se sustituya los bancos como ojos del sistema digamos hacia la economía que hay y yo creo que ahí bueno honestamente sistemas como las medidas como otros mecanismos ciudadanos de generación de digamos de demanda de liquidez hacia la economía real y que el banco central pudiera su planificación de esa liquidez hacia la economía real es que parecería ya sé que es una cosa que es muy impugente porque somos pocos y pequeños pero o sea esto es un poco lo que yo creo porque si no creo que la gente en casa me ha quedado un poco en la en la en las alturas bastante desconectadas con de la de la gente y la economía real y que podría haber un efecto no deseado este es un peligro que creo que se puede dar si vamos a ver yo yo creo que está claro que cantidad de dudas o preguntas o respuestas dependen de detalles o sea yo he ido a contar aquí lo que es fundamental para mí es que el dinero deja de ser frágil vas a ser seguro luego eso puede hacerse de diversas formas por ejemplo lo que tú has dicho la creación de dinero puede ser muy distinta puede ser la creación de dinero puede tener distintas posibilidades por ejemplo la que defiende positive money que es que el dinero se crea y se le da al parlamento y el parlamento decide a donde va esa es una forma ¿no? de hacerlo la idea que a mí más me gustaría es que el dinero se mete en las cuentas corrientes de todo el mundo ¿por qué? porque yo soy un poquito más liberal al final es prácticamente lo mismo pero yo si hay que meter 22.000 millones de euros ¿no? porque tenemos que hacerlo para que el PIB siga aumentando etcétera y tal los de dinero positivo dicen no 22.000 millones de euros bueno en euros iría a distintos parlamentos pero en Inglaterra iría al parlamento de Inglaterra y ahí el parlamento decide que es el organismo político ¿a dónde va esto? que puede ir a lo que quieras a bajar los impuestos a ayudar a la gente que está en peores condiciones etcétera es decir puedes hacer la política que ese parlamento más de derechas o más de izquierdas decida o dedicarlo a financiación de economía sostenible o no sé qué o tal a mí me gusta más la idea de que si tú tienes las cuentas corrientes de todos los ciudadanos divides 22.000 millones de euros por tanto y le metes en las cuentas a cada uno desde el que tiene 0 años 0,5 como mi nieta al que tiene 80 mil y tal y le metes 500 euros que es lo que sale y tal y que él decida qué es lo que hace y luego el Estado también puede coger y decir oye como esta gente tiene dinero pues yo pongo impuestos o invito deuda o lo que sea durante algún tiempo a mí me parecía que esto era importante yo digo ahora yo creo Rana y estoy en una posición en que en los dos sistemas o los posibles sistemas de detalles todos ganan con que tienes dinero seguro y por tanto no tienes que se sacarias evidentemente es distinto uno de otro es distinto la celular y puedo hacer un juicio de lo que más me gusta pero a mí en este momento me parece por decirlo de alguna forma que pelearse por cómo debe ser esto cuando lo gordo tú dices el diablo está en los detalles en este caso no en este caso el diablo es un dinero frágil y son unas crisis bancarias monstruosas por tanto si conseguimos que eso no suceda luego nos podemos pelear para no teniendo crisis bancarias no teniendo destrucción de generaciones y tal ¿qué hacemos? porque esto la vida seguirá y la vida seguirá y habrá quien crea que la igualdad total es horrible y habrá quien crea de otra forma y quien crea la sostenibilidad y no sé qué y eso lo tenemos que decidir bueno pues políticamente pero es decir a mí me importa más el que el sistema cambie no los detalles pero es verdad que los detalles son distintos si tú dices eso o por ejemplo le ha pasado al Banco Central Europeo el Banco Central Europeo dice no la respuesta no vamos a implementar esto por ahora no me acuerdo de las dos razones una que es absurda es dice es que va a haber competencia entre el dinero bancario y el dinero y entonces eso va a ser un día tremendo porque la gente puede irse con crisis y tal ¿por qué? porque han elegido versiones en las cuales durante algún tiempo hay competencia pero hay otras versiones de transición de que el dinero en las cuentas corrientes pasa a estar en las cuentas corrientes del Estado y por tanto no hay competencia y por tanto no hay problema y es curioso porque el propio Banco Central en su respuesta mete la frase diciendo para valorar bien estos sistemas hay que tener en cuenta los detalles específicos pero luego resulta que coge una versión que desde luego tendría razón si nosotros dejamos esto es lo que les pasó también como tuvieron que evitar que los bancos pudieran seguir emitiendo los bancos privados en el siglo XIX ahora ya no hay problema ahora no hay ningún país que deje emitir dinero papel a los estros y por tanto no tienes problema pero si lo tuvieras tendrías problema entonces lo de los detalles es verdad pero en mi opinión no es no es esencial otra cosa que dices es en edas dices bueno esto es un cambio y tal pero mientras tanto se puede hacer algo por supuesto por supuesto es decir esto yo creo que se pueden hacer cosas se pueden hacer algunas cosas como por ejemplo la directiva de pagos de Europa sí se puede hacer y de hecho se ha aprobado y significa un paso en el camino de mayor competencia en el sistema bancario y por tanto mejorarán los servicios de pago y tal pero pero hay otras cosas que no se pueden hacer porque ponemos en riesgo la estabilidad de la banca por tanto la idea de cambio gradual que vamos a poder quitar el dinero bancario y los problemas gradualmente no es fácil esto no es como por ejemplo cuando en el año 59 en España teníamos dos grandes fábricas de automóviles Renault y Seat y llegó estaba el país con la estabilización hundido y llegó el fondo monetario y la comunidad y dijeron oye aquí hay que quitar los aranceles porque España estaba súper protegido todo y los coches tenían unas anacciones del 40% si querías comprar fuera y además cuotas y además limitada y tal evidentemente si tú en ese momento quitas los aranceles y las cuotas las fábricas de automóviles españolas desaparecen que se hizo un calendario un calendario que progresivamente tú has ido bajando los aranceles y hoy no hay ni aranceles ni cuotas y en cambio tenemos somos el séptimo o el octavo productor de automóviles del mundo ¿por qué? porque has dejado a la gente poco a poco irse acumulando si no se hubiera hundido espectacularmente eso es muy difícil de hacer en el sistema bancario tú no puedes decir yo voy a ir quitándole la protección a la banca poco a poco por lo tanto la transición tiene que ser distinta y los que están estudiando la transición hacen modelos por ejemplo en Dyson aunque estaba en Positivon y ahora no está modelos que evitan este problema que no voy a entrar yo ahora en ellos pero quiero decir que se puede hacer algo sí, se puede hacer pero realmente como no cambias el sistema es difícil que tú resuelvas el problema hablas de la PSD2 pues la PSD2 es un buen ejemplo porque tú lo has dicho además si tú tuvieras la PSD2 ¿qué hace? dice los servicios de pago deben competir y por tanto el banco tiene sus clientes le da el servicio de pago pero tiene que dejar que vengan otras empresas a ofrecerle al cliente servicios de pago y que haya competencia ¿qué pasa? que habrá algo pero teniendo el depósito del banco es muy difícil que alguien vaya y consiga obtener los servicios de pago del banco ¿por qué? porque la puerta de entrada es esa y tienes absolutamente una tradición si tú pasas al sistema de dinero seguro la cuenta no es ni del banco ni del tal el banco tiene que ir al cliente a ofrecerle los servicios de la misma forma que nosotros esto es típico en temas de competencia yo gasté cuatro años ahí de presidente del tribunal de competencia es un caso claro donde tú tienes una posición ahí de dominio que tienes que quebrar por tanto de nuevo en servicios de pago darías un avance enorme con este sistema porque lo liberalizarías inmediatamente por tanto yo creo que ese es un caso en que se puede avanzar pero se avanzará muy lentamente decías también de si esto lo puede hacer un país en solitario pues es de fíjate esta parte así como puede ser difícil otras reformas esta parte esto es es que sí la respuesta es que sí o sea en general hay muchos problemas que tenemos ahora por ejemplo el cambio climático el cambio climático si un país o un grupo de países pretende arreglarlo pues va a que a otros toquen y hacen lo contrario y hacen por tanto necesitas un acuerdo global necesitas que globalmente lo hagamos en este caso no porque en este caso un país decide hacerlo por ejemplo Suecia ¿no? esto tendría que hacerlo un país con un estado de derecho sólido etcétera ¿no? o sea esto te imaginas esta idea cogida en Zambia o en Venezuela y bueno puede salir lo que sea contrario menos dinero seguro pero vamos a pensar en un país como Suecia Suecia lo hace y dice la corona la hace el Banco Central de Suecia y puedes hacerlo perfectamente no hay ningún problema la ventaja que tú tienes es que tus bancos no van a quebrar o si quebran otros bancos que vienen yo no tengo que ayudarles pero yo no tengo ningún problema mi sistema es absolutamente seguro y si otros países quieren tener un sistema inseguro no hay ningún problema yo gano esto es una ventaja de este sistema y es por lo que ahora hace dos meses los suizos han tenido un referéndum votando y el 25% de los suizos han dicho que quería este sistema que han perdido pero el 25% de los suizos que son los más conservadores del mundo a mí me parece una cifra espectacular el voto a la mujer el primer país que admitió voto a la mujer fue Nueva Zelanda en 1898 hasta entonces es divertísimo ver los argumentos que se daban para que las mujeres no votaran a mí me recuerda a los que se dan ahora para que no haya dinero seguro porque son geniales pero cuando ya tienes una reforma hecha ven el tema en 1918 Estados Unidos Inglaterra en 1933 España en 1945 Italia y Francia y en 1971 los suizos o sea los suizos se toman su tiempo y sin embargo en este tema es curioso porque es gente que ha tenido entonces eso la respuesta es sí se puede hacer en solitario sin ningún problema y luego bueno cómo se asignarán los recursos y tal y todo esto vamos a ver en todas estas reformas tú tienes que estar preparado y son correctas a decir yo introduzco mercado y veo que pasa y luego a veces funciona perfectamente porque no nos damos cuenta que la propia introducción del mercado en la medida en que le dejas a la gente hacer lo que quiere eso tiene unos efectos distributivos muy positivos yo por ejemplo en el tribunal aconsejamos que España acelerara la liberalización del transporte aéreo la liberalización del transporte aéreo era lo mismo pero cómo vamos a estar las compañías los aviones se caerán la seguridad no sé qué y tal pero dividimos los aeroportos del tráfico y no sé qué y qué ha sido pues yo lo he visto en Estados Unidos porque además yo estaba en Estados Unidos cuando empezó allí todo el transporte aéreo y tú un abuelito del gremio que quería ver a su nieto vivía en Washington y quería ver a su nieto en Los Ángeles pues le costaban mil dólares después de la liberalización le cuesta 120 si busca un momento razonable la democratización y los efectos distributivos de la liberalización del transporte aéreo son tremendos los que están cabreados son los ricos que en las salas VIP se están llenas porque está todo el mundo ahí explotando pero tal y las colas y las no sé qué pero antes había el 80% de la población no podía viajar en avión y ahora coge y se va no sé dónde y se va no sé qué es decir tiene unos efectos distributivos que en principio muy positivos puede tenerlos negativos entonces tienes que estar atento para ver dónde está haciendo daño porque a veces haces daño en general lo corrigen con la transición los taxis los taxis lo mejor sería dejarle hacer a todo el mundo lo que quiera pero es verdad que hay una serie de familias que tienen un taxi que ha ganado un montón de dinero y tal y que esto tienes que hacerlo con suavidad porque si no a esto no los estás destrozando entonces tú tienes ahora para la mayoría de la gente poder tener servicios más baratos y de más calidad pues sale ganando todo el mundo entonces tienes que equilibrar con esto y luego y luego lo último que decías pues es que hay otras cosas y tal y las monedas y tal yo no veo yo me he ido enterando que es esto de las monedas rocales gracias a que me visitéis porque yo no sabía nada de esto y ahora ya empiezas a ver algo no sé mucho aparezco ahí como abriendo no sé qué las monedas rocales y en fin que si hay algún periodista que no diga que yo no sé nada de esto pero estas cosas no tienen nada que ver o sea si tú tienes ahora y tuvieras un euro y tal podrías hacer si yo he entendido bien el tema las monedas rocales perfectamente todo este tema de cambiarlo no veo ningún problema porque va a funcionar con el dinero creado por los bancos y no va a funcionar con las vueltas corrientes en el en el perfectamente igual es decir que yo creo que la mayoría de las cosas podrán hacer pero qué ganas ganas yo creo dos cosas uno que no haya crisis bancarias insisto esto es muy bueno porque las crisis bancarias han sido como la miruela y las festes en la humanidad o sea es que desde que empezaron y cada vez tienen efectos mucho más negativos porque estamos dejando que los bancos sean más grandes etc por lo tanto acabar con las crisis bancarias pues a mí me parece un tema importantísimo y luego poder liberalizar los servicios de préstamos y de pagos porque con eso ganaría todo el mundo ganaría todo el mundo los préstamos lo lógico es que los ahorradores consigan más dinero y los que obtienen el préstamo paguen menos porque si algo que hace la competencia es que baja los precios y aumenta la calidad y esto lo vamos a tener ¿no? en fin más preguntas sí, sí no disculpa están por aquí por favor corrobaría pero verás en la puerta porque si no no vamos a ir solo preguntas puedo fijarme aquí cuando queda o sea quizá ya la respuesta hola soy Andréu soy socio de dinero positivo entonces conozco esta propuesta y le quería preguntar en primer lugar cuál es la diferencia entre la propuesta de dinero positivo y la de dinero seguro también quiero decir que el dinero seguro nominalmente no real no real porque toda la inflación entre los dineros seguro nominalmente otra cosa que me preocupa tanto del sistema de ahora como del dinero positivo es cómo se caracteriza la dependencia del emisor de dinero que es una cuestión más bien cultural pero no si creemos en los gobiernos para empezar a influenciar sobre el barco central para que hagan que hay en dinero que hay en la inflación entonces me preocupa este sistema después quiero decir que que no estoy de acuerdo en lo que ha dicho usted de que no se debe dejar caer en los bancos si hay bancos y no se debe dejar caer ahí es como la de destruir al casino no se debe dejar caer y pasar al casino si ganamos dinero te lo quedas y si pierdes te rescata el contribuyente esto no puede ser así no se puede rescatar los bancos y no rescatar al sector de la crime entonces esos 40.000 millones se podrían dar con un dividendo ciudadano como decía usted un secretario ciudadano y que ya pues ya se creen nuevos bancos o se crean lo que fuera y ya se crean otros pero si no está estando un proyecto moral tanto para los accionistas los banqueros incluso los depositantes que van a dar van a dejar sus depósitos en el banco que le den más interés ni importar el riesgo porque está realizado porque está haciendo un riesgo entonces la la última pregunta que tenía era ¿cómo ve usted o una vez más ¿cómo ve usted estas propuestas en la zona euro donde hay varios países y un solo banco central y donde no hay una política fiscal dentro de la zona que permita redistribuir los negocios yo te voy a contestar el estado si yo contesto si no vamos a ver porque son cinco preguntas entonces la primera ¿qué diferencia entre dinero seguro y dinero positivo? yo he utilizado lo de dinero seguro porque hay muchas propuestas además de dinero positivo que son emisión por el banco central de darle entonces tienes las full reserve banking es lo mismo pero no es dinero positivo tienes la de Kotykov que es un catedrático de Harvard tienes la que acaban de sacar del partido demócrata de Morgan Ricks y otros de Democracy Initiative tienes lo que los bancos centrales llamamos Central Bank Digital Currencies que son y que como decía Sussana depende de los detalles que pongas entonces dentro incluso de dinero positivo pues podría haber muchos entonces yo digo ¿cómo llamo a esto en dos palabras? porque podría decir voy a hablar ahora y empiezo a decir de los sistemas distintos de emisión de dinero digital por los bancos me parece muy largo entonces yo digo dinero seguro y ahí meto todos pero me lo he inventado yo vamos es decir lo he cogido de David Ricardo David Ricardo que era un economista de los primeros economistas lo último que escribió seis meses antes de morirse era un folleto que se llamaba Secure Currency y digo bueno pues en homenaje pero vamos no quiero decir que dinero positivo y tal pero tiene sus diferencias entre ellos ¿no? Segunda el tema de que esto solo asegura el valor nominal que es verdad pero es que esto no es una panacea es decir es que el dinero actual tiene un problema de que la inflación puede hacer que varíe su precio en relación a los bienes segundo lugar su precio puede variar también con otras monedas en el foreign exchange pero es que además incluso lo que dice que tienen los bancos que son 100 puede ser que no tengan 100 y que por tanto o quiebra o viene el Estado por tanto el problema del dinero bancario es que ni siquiera asegura el valor nominal y el sistema es que asegura el valor nominal pero no resuelve todo esto no es la panacea esto no es no sé qué si tú lo haces mal seguirás teniendo inflación y tal pero has acabado con las ciencias bancarias y dices que solo ha acabado con las ciencias bancarias hombre pero es que yo ya no he con cuatro clientes o sea que entonces evidentemente eso es verdad es que no afecta a María el este el tema el otro era a ver si no me salto uno el de la independencia el de la independencia de mi sol pues de nuevo este es un tema que tienes igual que ahora es decir en esto se ha avanzado mucho es decir desde los años 70 antes los bancos centrales hacían lo que quería el gobierno y eso era un disparete porque los gobiernos y los políticos lo que quieren es que esté animado todo con lo cual las inflaciones se iban a dar pero desde los años 70 la gran inflación posterior a Nixon y a todo esto la idea surge de que los bancos centrales tienen que ser autónomos independientes y ha funcionado porque los bancos centrales no han parado la crisis pero cógete la inflación en los últimos 20 años y no tiene nada que ver con la historia de la inflación antes un 2% un 2% es decir hemos vivido en términos de inflación una estabilidad gracias a la independencia pues con el nuevo emisor es lo mismo que tienes que tener es decir la idea aquí es que tienes que tener a alguien que esté alejado del gobierno como los jueces los jueces la independencia de los jueces no la independencia de los jueces pues la independencia de los jueces pues está ahí y en general pues funciona yo creo que sí la verdad es que ahí hay un ataque ahora pero yo creo que en general en mi opinión vamos a ver funciona y si no funciona es lo mismo es decir habría que conseguirlo es decir es un elemento esencial ya lo he dicho esto solo se puede hacer en un estado de derecho y en un estado de derecho lo que hace es separar las funciones del gobierno el parlamento los jueces etcétera o sea que esto es un elemento muy importante muy importante a pesar de que el banco central ya pierde mucho poder que es otra razón por la cual esta idea no le gusta a los bancos se puede entender por qué pero no le gusta mucho a los bancos centrales porque un banquero central tiene el poder de comprar 700.000 millones en bonos aquí no porque aquí lo único que hace es registrar el dinero y no hay capacidad entonces los bancos centrales siguen teniendo una función muy importante en la creación de dinero pero pierden la función digamos de tener en el activo un balance brutal y luego la última era dejar caer los bancos vamos a ver aquí hay un tema de matiz tú dices no hay que dejar caer los bancos hay que dejar caer los responsables hay que dejar caer los bancos y yo lo que digo es un poquito distinto tenemos que tener un sistema en el que podamos dejar caer los bancos pero como el sistema que tenemos ahora si dejo caer los bancos colapsa no puedo dejar caer los bancos si o sea no así de claro o sea vamos yo lo he tenido o sea yo he ayudado al rescate pero no en los españoles o sea tú imagínate pues que decidimos que la caja no sé qué y tal pues que la dejamos caer no se pagan los bonos y no sé qué inmediatamente aparece en la pantalla de blogger y en los inversores allí en Singapur España es el único país que no paga a los bonos bancarios y tal bueno pues Santander y el BBB no duran dos minutos y te puedes imaginar que bueno pues yo desde luego tú a lo mejor tomarías la decisión no pasa nada yo desde luego no la tomo o sea es absolutamente brutal ¿qué es lo que tienes que hacer? lo que tienes que hacer es buscar un sistema en el que la quiebra funcione como tenemos ahora para los testigos para no sé qué pero es que este sistema no es así este sistema está basado en todo lo contrario de que como el dinero es frágil y tiene que ser seguro pues yo lo tengo que asegurar por todos los medios inyecciones de capital lender o narizó asesoramiento de depósitos entonces es una lógica diabólica y el último tema ¿no? pues te has dicho esto ¿sí? esto ¿no? sí vale a ver vamos Luis vamos ya muy pillados de tiempo a dar mi baje tiene presa una más y bueno cuando se habla de la independencia de los bancos centrales y es que me habla de la independencia de los gobiernos pero yo veo que es una grande dependencia de los bancos centrales hacia la mano privada y no que me expliquen a mí por qué está el presidente del banco social europeo Mario Draghi de dónde viene Mario Draghi qué interés se entiende el banco central europeo entonces antes de hacer esta propuesta de un típico de un minero seguro lo todavía que es un típico va a ser garantiza la verdaderamente dependencia de los bancos centrales respecto a la a la la privada y además era una institución verdaderamente pública y verdaderamente democrática vamos a ver yo creo que eso que dices es verdad en parte la puerta giratoria como dicen los que han estado en los bancos centrales o en los subrecisores y tal pasan a ser consejeros de los bancos etc los nombres están ahí yo estuve en el consejo de gobierno y prácticamente de todos los que nos yo soy el único que no está sentado en ningún consejo de banco o sea todos mis colegas unos presidente de la ETA otros presidente de UBS dos son consejeros de Luis Baud y Calle etc etc pero esto tiene una lógica y es vamos porque no tiene lógica es no estar sentado ahí salvo que estés medio ronco pero bueno pero tiene una lógica que es que realmente los beneficios de los bancos dependen del regulador dependen del regulador y del del banco central de cómo te trata el regulador y cómo te trata el banco central entonces si los beneficios de esta institución dependen de eso las personas más importantes y que más te pueden ayudar a ganar dinero son las que conocen bien la regulación y han estado los bancos centrales o sea que es que vamos a ver es que mientras no cambie el sistema el sistema tiene su lógica tiene su lógica y entonces eso sucede así y de hecho por qué los bancos centrales y los supervisores están ningún sector tiene a unos grupos a unos entes públicos preocupados de que no pierdan dinero y de que ganen dinero o sea tú coges no hay en el testil en no sé qué y tal alguien que diga a ver aquí que todas las empresas ganen no unas ganan otras pierden cierran y eso es lo normal pero si tú tienes este sistema solo un loco sentado en un banco central y un loco sentado en el supervisor dice ah que está perdiendo dinero pues a mí me da igual solo un loco porque claro como caigan los bancos ya verás tú lo que pasa o sea que es que la lógica del sistema te lleva a proteger a tal a colocar en el consejo de administración a determinadas personas y lo que no puedes hacer es sin cambiar la lógica Andreu te llamabas sin cambiar la lógica decir no yo no cambio la lógica tengo sistema y que caigan los bancos no eso no se puede hacer eso no se puede hacer por eso o cambias el sistema esto no es de medidas graduales o cambias el sistema y tal cada sistema tiene su lógica a mí me pasa porque cuando hablo de esto dicen oye pero si tú has hecho has estado cambiando toda la regulación del FSB y de Basilea 3 tú has salvado los bancos tú no se quiere no es que a mí me vuelven a nombrar y yo vuelvo a estar ahí y yo hago eso porque es que si no es un horror para la mayoría de la gente y un destrozo y un desempleo brutal lo que tienes que cambiar es un sistema de que tú no sea dependiente de alguna forma de unas entidades el desarrollo económico la institución etcétera y esto es lo que hace a la vez interesante esta propuesta que no es mía sino que es de mucha gente y tal y es lo que la hace también difícil por tanto la última que no te contestes nada es que yo no he visto que va a llevar su tiempo no va a tardar el señor Maire es un poco vamos voy a intentar sacar muchas preguntas en el equipo que no hay porque es más para las intervenciones así que muchas noches muchas gracias a todos un año muchas gracias gracias